Quisiera desaparecerte, pues fuiste un infame error No quiero que más quede huella, de tu corrosivo amor Tus átomos y tus moléculas, yo quiero desintegrar No quiero más de tus partículas, no quiero verte nunca más I wanna have a laser gun I wanna have a laser gun I wanna, I wanna Laser gun I wanna have a laser gun I wanna have a laser gun I wanna, I wanna have a laser gun Quisiera desaparecerte, y nunca más saber de ti Tuviste siempre una mentira, y como idiota te creí Tus átomos y tus moléculas, yo quiero desintegrar Quiero más de tus partículas, no quiero verte nunca más I wanna have a laser gun I wanna, I wanna, I wanna have a laser gun I wanna have a laser gun I wanna, I wanna have a laser gun I wanna have laser gun I wanna have laser gun I wanna have laser gun ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.